¡Hola amigos de YouTube! Aquí estamos en un nuevo video más en el canal Y en esta ocasión gente les voy a traer un juego bastante interesante Que pues me recomendó un suscriptor llamado Pablo Games Y de verdad que está bastante curioso el juego porque es Slenderman Pero en línea, o sea, y juegas tú a ser Slenderman Y aparte tú también puedes ser víctima o Slenderman Es como más o menos la dinámica en el juego de viernes 13 De hecho por acá vamos a comenzar una partida para que vean cómo va esto Está bastante bueno, me gustó esta dinámica porque pues nunca había jugado Slenderman en línea Es como que wow Tenemos juego customizado o personalizado Pueden hacer ustedes el suyo, pueden hacer su servidor Cuántas personas quieren que entren O pueden entrar uno que ya esté hecho, que es lo más recomendable con la opción de Quick Join Y dice por acá, eres un estudiante Tu tarea es encontrar y destruir las 5 muñecas de Slender Las muñecas son encontradas en los cofres Ok, es como las notas Bien, hay que buscar las pequeñas muñecas de Slenderman No sé por qué mi salud está como baja o bajando Si ni siquiera me han hecho nada Ok, hay que caminar rápido Este lugar está bastante nublado Y no sé si hay gente Se supone que esto, ya estamos en línea Pero no he visto a nadie O sea, spawneé aquí solito ¡Aló! Hay alguien por aquí Este lugar está bastante raro No veo nada ¡Oh, miren! Hay algo que brilla ¿Qué es eso? ¿Cómo que hay cadáveres aquí? Ok, encontré un mapa Lo puedo usar No lo puedo usar Nada más me lo dieron así como que De adorno De momento creo que no lo puedo usar Como que tiene un cooldown Ok ¡Qué miedo! ¡Slendy! Vale Creo que no hay nadie aquí Estoy solo Miren, creo que son una muñeca Son una muñeca Son una muñeca Adrenalina Ok, ya tenemos dos habilidades nuevas Pero no estamos encontrando las muñecas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Otra habilidad? Brinca Lockpick Ok, esto es para abrir puertas Que estoy, me imagino, que cerradas Pero no hay ninguna puerta aquí ¿O sí? Estoy completamente perdido Lo bueno que Slenderman no me ha visto Hay un buen de cadáveres en este lugar What the fuck, dude Corre, 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 corre ¡Uy! ¡Qué miedo! Me atoro aquí Miren, acá hay algo Ah, son velas, son velas, son velas ¡Oh, oh! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? Bien, ahora me toca ser Slenderman La verdad no sé cómo me encontré hace rato Dice Tu tarea es encontrar Eliminar a todos los estudiantes Antes de que puedan encontrar las muñecas Cada muñeca Reduce tu vida por uno Las muñecas son encontradas en los cofres ¡Oh, la madre! Ahora soy Slenderman, patos Vean eso Hasta puedo hacer soniditos A ver Soy Slenderman Ya rompieron una muñeca O sea, acabo de llegar Acabo de llegar No me jodan ¿Cómo que ya están rompiendo las muñecas? Me voy a agarrar a tentaculazos Ahorita que los vea Vale Se ve genial Esto de ser Slenderman Pero siento que es muy lento Más lento que el personaje normal Creo yo ¡Aló! O sea, los niños están rompiendo las muñecas Como si nada Y yo no los encuentro ¿Qué es esto? Gané Set de la sangre O set por sangre Creo que se llama eso en español Bloodlust Es alguien como que quiere sangre A ver por acá Gané Root Vamos a ir directamente con este niño Pero no lo encontré ¿What? Esa habilidad No entendí que hacía Se supone que me llevaba el niño O me traía el niño para acá No sé Pero miren Quedan tres muñecas ¡Oh, oh! Aquí está uno ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Eso, eso! No, no te vayas No te vayas No te voy Vale, se me está yendo este güey No te vayas Ahí están Ahí están los dos estudiantes Les digo que está muy padre Esta dinámica, gente Porque no solamente Puede ser ¡Oh, gay! ¡Oh, la madre! No solamente puede ser la víctima Sino también puede ser ese Enderman Y eso está bastante bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Perfecto! Matamos a uno Aunque el otro se me escapó Y creo que a pesar de que los matemos Ya voy a morir Porque quedan dos muñecas ¡Hijos de la! ¿Dónde están? Se llevaron mis muñecas Es que las están O sea, las están ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? ¡Ya! ¡Victoria! ¡Oh! ¿Tuve victoria? ¿What? Pero bueno, gente Como pueden ver Así está el juego Está bastante padre O sea, es la dinámica Tienes dos opciones O tú seré Slatherman O tú seré los niños que andan por ahí Y como pueden ver Tiene muchas habilidades El juego es gratis Está súper ligero Dejar toda la información en la descripción Lo que sea, la APK El tamaño y todo lo demás Y por mi parte Creo que sería todo por este video Espero les haya gustado Espero lo descarguen Espero se entretengan La verdad está muy divertido Este modo de juego Porque pues Es padre Poder jugar con los demás Porque generalmente En Slenderman Siempre está solo Y desesperado Pero acá puedes jugar Con los demás Y es como que todavía más Dinámico O sea, pueden como que ayudarse Entre sí O no sé Así que nada, gente Nos vemos en un siguiente video Link en la descripción Se cuidan Si les gustó Si les descargan Pueden enviar fotos en Twitter Un abrazo gigante Y bye